¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas categorías hay? 17 categorías ¿La vamos a hacer poco a poco? Clip del año Veo un pequeño problema solamente antes de empezar Y es que no hay ningún clip mío Supongo que debe ser algún tipo de error No pasa nada, supongo que estaré en la siguiente categoría, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? No hay ningún clip mío Porque no me ponéis Porque las comunidades de los streamers envían estas cosas Porque no es en plan como que alguien, haya un jurado que los coja No, no, no Las comunidades tienen que enviarlo Y vosotros no hacéis nada, no hacéis una mierda Sois unos inútiles totales Ya sé que no os lo pido yo, pero no hace falta que os lo pida Son cosas que se tienen que hacer Dijiste que te la sudaba y me la suda ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Cuánto rato es el ramen? Ataque a la bandera de Francia Rubius Va a ser poco divertido esto, pero no puedo ver ningún clip desde aquí Dime que no va todo por clips Porque si no, va a ser un poco shit VPN, no puedo usar VPN ¿Puedo? La putada es que se me va a reiniciar el stream, creo, si pongo VPN Creo que con este puedo abrir Utilízala que usábamos nosotros para Gundam Pero tengo una VPN que pago 30 euros al mes No voy a usar esta VPN A ver, no sé cuánto pago Ah, no, 8 euros al año Close Sigue siendo lo mismo, nada, sigue siendo aire Me da igual 8 euros al año que fucking 30 al mes Lo que pasa es que no miro, la verdad Ya no ha funcionado A ver si funciona ya lo de los Slam ¿Dónde está? Ver vídeo ¿Te imaginas que funciona? Ahora ahí lo veo ¡Oh, lo veo! Holy shit, está broken el programa ese, ¿no? ¡Ataque! ¡Dios! ¡Pulminarlo! Ya, este definitivamente no Muy soso Muy largo Puede ser, es un clip del año Muy malo Que si, wow, Francia Bla, bla, I don't fucking care Esta es nuestra canción Eh... No sé Voy a faltar a mucha gente Lo digo previamente a este stream Voy a faltar a muchísima gente No tengo nada en contra vuestra Pero si hay algo que os gusta lo voy a decir No es un ataque personal Probablemente no sé ni quién seáis Un fucking clip del Minecraft No va a ser el clip del año un clip del Minecraft Me niego Prefiero ir y asesinar a Gref Antes de que se hagan los Slam Antes de que un clip del Minecraft sea el clip del año Bueno, si este clip sale elegido Voy a coger un fucking jet privado Hacia México Y le voy a tirar una bomba a Gref encima Voy a dejaros viendo este clip Mientras voy a por la Coca-Cola Porque me cago en mi puta madre Que despropósito ¿Qué es este cáncer? Va en serio Lo siento mucho quien sea el creador de este clip Quizá hay mucho lore que no entiendo Pero ¿qué es este cáncer? ¿Cómo esto puede ser ni siquiera un clip? Yo me pongo a hacer esto en mi canal Y pierdo mil viewers en diez minutos ¿A qué clase colectivo estamos intentando incluir Añadiendo este clip? ¿Al de los niños de doce años que ven Minecraft Y que su IQ es prácticamente negativo? ¿Es eso? No entiendo El clip del Rubius con lo de los píxeles Es Jesucristo al lado de eso Pero un clip Tiene que ser de veinte, treinta, cuarenta segundos Tú no puedes hacer un clip de una hora Tengo algo más que anunciar Tengo algo más que anunciar Justo después de este vídeo Se decapitará a mi peluquero Vas a hablar tú Shut up, mi pelo es facherito Que flipas El vídeo está guapo El vídeo ha hecho Que algo que es irrelevante Que es enseñar tu cara Sea épico Y es difícil Colocar el vídeo es bueno Tío, normal que luego no le caiga bien a nadie Solo falta a la gente Va a tener un cero este clip Ni siquiera es un clip Dios, qué rico está el ramen Cuando no lo tapas, ¿eh? Flashazo de Rivers Con cuidado Es un clip gracioso Por ahora va al primero No creo que esto debería estar jamás En un top diez De los mejores clips del año Creo que es un disrespect A la mayoría de streamers Pero más disrespect Son los tres clips anteriores Así que por ahora va al primero Ojo, que acaba de caer una suscripción Espérate, ¿eh? Momento, momento Este clip es muy bueno Ese clip es bueno Ese clip es muy bueno Por ahora, de largo el ganador Ese clip es Jesucristo Entonces yo estoy aquí como un poco No para reivindicar Que hemos estado dos horas mirando Bro, cinco minutos y vente Por favor, ¿qué es esto? ¿Me he equivocado de clip? ¿O qué? ¿Nosotras tenemos posibilidad A entrar de nuevo? No ¿Cuándo empieza el clip gracioso? Que alguien me avise ¿Ya está? ¿Ya pasó? Vale, ok Un cero Dreamcraft, Auronplay Minecraft otra vez ¿Qué clase de disrespect es esto? Oh my god Porque esta es la moraleja No hay que pelear Porque ha llegado el amor Porque ha llegado el amor No entiendo, tío No entiendo Quizás soy el tío más hater De la faz de la tierra Pero ¿Es clip de año de Minecraft? ¿Clip del año? Se aparece justo ahora Conte, regala 80 subs A todos los canales de Twitch ¡Vamos! Lo siento de tuitear algo Que estos sean los Lo siento A ver, ok ¿Cómo se llama el tío este? El de la jaca Es ridículo ¿He puesto nominades? ¿Se ha buscado otra forma De elegir los nominados? Urgentemente Ya sé que es un evento Que hace un amigo mío Pero Es patético No puedes elegir así los clips Que lo hagan los jueces, tío Porque esto es en base A las votaciones, ¿no? Tú no puedes dejar que 70.000 niños rata Elijan los clips Esa gente No debería tener derecho a voto ¿Ves Minecraft? Tu voto no cuenta Punto Si no, ni siquiera lo plantees No hace falta ni ver El resto de clips De verlos Por si un caso Pero la cuestión es faltar Si aparece ahora Nos gusta el pene ¡No! ¡Qué puta madre que te palió! Este no está mal Este es decente Ese es aceptable Un 5 Imagina tener un seguidor así A ver Sonríe Si te gusta el pito Cara sonriendo ¡No! Tú tienes donaciones pendejas, eh Afortunadamente nos han salvado Y el último clip no está disponible Así que vamos a votar A la jaca de Gerard Romero Y vamos a ir al siguiente Clip del año No, me estoy congelando ¿Qué ponemos aquí? ¿Quieres poner una pata? Ese clip por lo menos Se hizo viral La verdad Se van a enfadar mucho Con esto Creo yo Se van a enfadar mucho Los fanses De la gente que está aquí Pero son ridículos Mejor Es cierto Es fact Ahí va mi burst Este es muy buen clip Vale, vale, vale Yo creo que esto debería ser clip del año No en plan Que sea Que gane Pero debería ser uno de los nominados No creo que sea Ni siquiera un fail Mira, mira, mira Este es mi burst ¡Vamos equipo! ¡Vamos! Tiene que haber algún clip Muy bueno Para que sea mejor que esto A ver si estos son Mejor escogidos que los otros Rubus intentando aspirar al bicho Pero se cae A ver, he cringeado un poco La verdad Os voy a engañar No está mal Para contenido de stream Está bien Lo que pasa es que no creo Que sea un clip tan bueno No lo veo mal Hacer eso en stream No hay que criticarlo Pero tampoco creo Que sea para tanto el clip Qué pesado Tirando de la clasiquiña ¿Eh, perro? Acabo de leer el título Iba a decir Dios, ¿de verdad Fuman stream? La mayoría de la gente Va con mucho cuidado A proseguir A ver, Cristina Si yo sé que tú A mí me quieres mucho Aquí sí, mi niña La cam, chicos Acabo de decir Que voy a quitar la cam Yo no lo sé ¿Por qué la gente Quita la cam A lo de streamear? Andy lo hace también Yo si fumara Fumaría en stream Ya sabéis que me sudáis La polla completamente Que algún chavalito De 12 años Que ve mi stream Empiece a fumar por mi culpa Probablemente no sea Lo peor que aprenda Mi stream Culpa de sus padres Por dejarle ver esto El reloj irrompible Ibai, Masi A ver, a ver ¿Qué hace Ibai, tío? Masi Es un reloj guiso Es el reloj irrompible Este clip puede ser muy bueno Si se rompe el reloj Irrompible Wait, se ha roto Irrompible Esto puede ser una estrategia comercial Muy buena, por cierto Porque muchísima gente piensa No sé si lo sabéis El clip ese donde Elon Musk presenta Su coche irrompible También con los cristales blindados Y tal Muchísima gente piensa Que eso lo hizo a propósito De que realmente A propósito Hizo que esa ventana Fuera una puta mierda Y que la gente Hablara de ese evento Y fuera como La mejor forma De publicitar ese coche ¿No? Porque todo el mundo sabe Que si Elon Musk O Tesla Saca un coche Que a priori es Prácticamente indestructible Con ventanas blindadas Y todo eso Si la ventana Cuando lo presenten Se rompe 100% Para cuando tú lo vayas a comprar Ya lo habrán fixeado ¿Sabes? 100% Pero gracias a eso Llegó a muchísima más gente No sé si aquí es lo mismo El clip está bien Está guay Divertido Es gracioso el clip Este stream lo vi entero Desde el canal de Chocas En la antigua papada house Lo estábamos viendo Con los antiguos amigos Fue un muy buen evento Me gustó mucho este evento Precisamente Es uno de los pocos eventos Que me han gustado mucho Ari, cuidado Empuja Es que Ari No tuniste que haberte venido acá No Está muy bien Pero está muy bien Porque me alegro No me ha dado risa En plan de Oh, que gracias el clip Sino en plan Bah, me alegro No por nada No me cae mal Por llorar Está muy bien Sinceramente Este clip me ha gustado mucho Pero no hago hate por hate En plan hago hate Porque digo Lo que creo que todo el mundo piensa Pero nadie dice ¿Tú crees que hay algún streamer Que sea capaz de ver La categoría esta Que acabo de tuitear Un solo streamer Uno Y vea esta categoría Y diga Uy, que clips más bien elegidos No, todos piensan Vaya puto cáncer de clips ¿Quién ha escogido esta puta mierda? Que es esta puta basura Voy a ir a México Porque me lo dan todo pagado Y va a haber comida Pero si no Esta puta randomada, tío What the fuck No tiene ningún sentido Está muy mal hecho Muy, muy mal hecho Estos no están tan mal Por eso No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido